Muy buenos días señores y señores, como pueden ver estamos full diamantes, ya le puse reparación 1 acá Acá me falta solamente el protección 4 que lo voy a comprar ahora Acá tenemos protección 4 y rompibilidad 3, este está perfecto Después este también está perfecto y este le falta protección Y rompibilidad estaría bueno, pero... Bueno, este le falta protección solamente, así que nada Hoy les voy a mostrar cómo es que consigo muchas esmeraldas sin tener que hacer la tarea aburrida de talar árboles, árboles, árboles y árboles Primero, me voy allá donde está el cosa, esa estructura Y agarro este efecto que dice mal presagio, ¿no? Una vez que ya tengo eso Buah, nada que ver, water drop Voy acá a la aldea y empiezo a pelear porque esta aldea es muy buena para pelear Para pelear de esta forma Y nada, eso, hoy les quería enseñar Bueno, con todas estas armas que tengo Como pueden ver afilado 4, afecto 1, 2, sin rompibilidad 3, reparación 1 Les quiero enseñar cómo es una pelea contra los villas, herro, no sé cómo se dice Cómo es una pelea con ellos Cómo es una pelea con ellos y cuántas esmeraldas nos llevamos Tenemos una esmeralda solamente, así que nada, ahí van a empezar a venir Así que nada, hay que estar preparados En el anterior video nos quedamos en que En que, bueno, estábamos en el nether Y bueno, por eso tengo estos encantamientos que ven ahora Ok, vienen de allá, así que vamos a recibirlos Vamos a comer antes Y nada, hay que estar preparados Los primeros son los arqueros Entonces esto estaba haciendo y también estaba comerciando con los aldeanos Gracias a esto Gracias a esto estaba comerciando con los aldeanos Dale amigo Listo Como pueden ver te dejan esmeraldas Que bueno, que es lo que más Lo que más quiero Lo que más quiero son las esmeraldas Que es lo que nos dejan Y bueno, de paso se está reparando la armadura Y bueno, este después Cuando hagamos así, se nos va a reparar Bueno, ahora viene la siguiente ronda Vamos a ver de dónde viene De allá Ok, viene de acá Acá tenemos a este Guarda Bien ¿Dónde está? Falta uno Ahí está ya ¿Cómo lleva ya tan rápido? Amigo Esa era flash Ahí Ahí Ah, bueno Como pueden ver La caña Sirve también para Usar la de knockwork Así que está muy buena Bueno, acá voy dejando Todas las cosas que no necesito Las cosas que me Que me van dando Que en realidad no me sirve Así que después la tendré que quemar Bueno, vamos a la siguiente ronda Bueno, ya es Vamos a comer de nuevo Vamos a ver qué nos esperan en esta ronda Ok, acá tenemos uno Guarda con este Guarda con este Vamos a guardar a distancia Y le vamos haciendo así Disparamos Disparamos A este también Disparamos A este también 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 Listo Refácil, ¿viste? A ver Vamos a ver qué nos tocó Esto no me sirve No me sirve Nada, no me sirve nada Ok Queda uno nomás Hay que saber dónde está Lo bueno, como les dije Miren qué amplio que es esto Que enseguida se sabe dónde está El que falta Ven y ya tenemos Tres esmeraldas Hago esto En vez de estar talando Talando, talando, talando Y nada, eso Me parece muy divertido Muy divertido hacer esto A ver por dónde vienen Por allá Ah, bueno Hay una banda de brujas Hay una banda de brujas Ah, no le quería pegar a ese A la bruja Le quiero matar Primero quiero balear A las brujas Ahí estamos Ahí estamos Guardar con la bruja No ¿Qué me dio? Ah, es Windows Ok Eh, me dio ¿Cómo se llama? Lentitud Está bien, está bien, está bien Wow ¿Qué es esta poción? Speed Poción de velocidad Muy bueno, eh Muy bueno lo que me dio Acá, ¿en serio? Ok Guarda Guarda con el toro Guarda con el toro No, encima tengo No Para que tengo lentitud No, no, no Para, para Para que tengo lentitud Ok Vamos acá Ah, bueno Listo Listo, toma Solucionamos Solucionamos Tenemos lentitud Amigo, re mal ¿No hay una vaca cerca? Azúcar Me sirve Una vaca Una vaquita Por favor Una vaquita Ahí está Ya no tengo Listo Ahora sí Vamos Toma ¿Cómo funciona El La caña Es increíble Ok Listo A ver ¿Dónde están los Oh, bueno Ok Allá hay otro Fácil, fácil, fácil Fácil Ok ¿Vos? ¿Podés venir? Sí Oye Queda este Y otro más Queda este Y otro más Ok Está muy bueno Aprovecho cuando está En el aire Para darle otro golpe Ok ¿Dónde están? Acá, acá Guarda 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 Ay, qué susto Me pegó todos los golpes Me pegó todos los golpes Epa Toma Te encontré Ok Vamos a guardar Vamos a guardar Las cosas Tuki 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 Y nos vamos a tomar Una poción de speed Vamos Ok Por ahí Quiero valiar a ese No tiene que invocar Ahí está Fue ¿Cómo está? Amigo Tanto ruido Toma Toma Listo ¿Qué onda acá? Ah Sos vos Ah Amigo ¿Qué hacía este? Era como Toc, toc ¿Viste? ¿De dónde? Acá arriba Mira Toma 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 Muy bueno Está ahí Siguiente ronda Voy a aprovechar Que no es tan todavía Y voy a dormir Y bueno Así consigo Muchas emeraldas ¿Vieron? Qué rápido Que se consigue Encima Te divertís Peleando O a mí Porque me gusta Pelear Guarda Que están ahí Guarda 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 Hay que retraser No 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 Joyas Lo maté Guarda 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 Menos mal Qué bueno Que tenemos speed Ayuda mucho eso Qué pasa 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 Ay pobrecito Guarda Hay una banda De estos Ok Mira que tengo speed Mira que tengo speed Ay guarda Mira que tengo speed Ok Y allá hay otro Ahora voy a comer Ok 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 Joyas Y a este Vamos a matarlo Una Que ver Que ruido Que hace el agua Con esta nueva actualización Ok Quedan Quedan Algunos todavía Allá están Mira Allá están Ok Guarda Allá hay un Evoker Mira Epa ¿Qué pasa? Epa Mira la brunja No Sabía que me iba a hacer eso Acá 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 No Encima ya hay un coso Acá 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 Ahora se me siento Una vaca Una vaca Una vaca ¿Cuánto tiempo dura? 15 segundos Más Amigo Una vaca Dale una vaca ¿Vos no das leche? No ¿Cuánto? 3 segundos Ah Ya fue O sea Tengo que tener una vaca Una vaca en el granero Tipo una vaca encerrada ahí Porque ¿Cómo puede ser que siempre que Que quiero leche No está No está la vaca Pero cuando no quiero Ah Ahí sí Ahí está ¿Viste? Bueno Ya fue Vamos a tirar esto Esto que no nos sirve 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 Ah Tiraba el totem 2 minutes Eh Bueno No nos sirve Tampoco Quiero hacer Esto lo vamos a hacer así Y esto así Listo Lo reparamos Esto no sé Se puede quedar Ok Listo Vamos a enfrentarnos Ahí cargamos En serio Me pegó Ok Queda uno ¿Dónde está Es la pregunta? Yo lo escucho por acá ¿Viste que los aldeanos La diferencia Es que los aldeanos Hacen Este hace Ah No sé Yo me entiendo Epa Esmeralda Esmeralda La esmeralda Me sirve La esmeralda Me sirve Ok Está por allá Pero quiero mi esmeralda Ahí está Ahí está Mi esmeralda Ey Mi agua Ahí está Bueno Estaba por acá ¿No? A ver ¿Puede ser que está por acá? No A ver Estaba por acá ¿Dónde se metió? ¿Estará acá? Para allá Me dice Mira dónde está Se metió ahí Mira Bueno Joya Vení Ahí está Él no me pega Pero yo sí Mira Tuqui Listo Erro en la aldea Como rebote en la cama Listo Victoria Y vamos a tradear 55 esmeraldas ¿Qué les pareció? Fue rápido Y muchas esmeraldas tuve Ok Yo estaba Comerciando Con Con Este pibe No Igual Para Para Ya sé que estaba Comerciando un poquísimo Un narrero Fuera de cámara Pero yo quería El libro De De protección De protección 4 Para las botas ¿Viste? No Este Protección 4 Hace una banda Pero bueno Está bien Lo vale Lo vale Vos no servís Vos no servís Vos Ey vos No Vos no Vos era Este me vende Palas de diamante Y después me va a vender Picos Y el pico de diamante Que se yo Está bueno Pero como ya tengo Viste Es como que Ah No me interesa mucho Para ¿Por qué todos me están mirando? Che Dejen de mirarme ¿Por qué todos me miran? Ni que hubiera hecho algo malo Esperen Che Llegan haciendo sus cosas No me miren Dice Bueno Se cerra hasta acá Si Si me pudieran pegar Me re pegarían Seguramente Pero bueno Ok Vamos a ver El clérigo Voy a conversar con el clérigo Ah Para Con el pico Tuqui 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 Ahí estamos Uh Joya Te vende cosas Ya está Ya se nos va a acabar Listo Y en el siguiente Ya nos vende esto Y después Lo que nos interesa Es esto Las enderpearls Así que joya Listo Listo ¿Cómo está mi armadura? Joya Mirá como se fue reparando Porque le pusimos reparación Joya Es genial Ok Voy a hacer así Esto no Bueno Voy a poner acá Las cosas que no me interesan Ah Protección 4 Cierto Lo tengo que hacer Pero me va a costar Muchos niveles No Tipo No voy a poder todavía Esto Esto Wow 7 nomás Ok Joya Botas con protección 4 O sea Lo único que no tengo Protección 4 Sería El casquito Joya Y no me da nada De protección Mirá Epa No me da nada De protección Protección 3 Y no pinta Tener un libre de protección 3 A mi A mi no No me pinta Ok Bueno eso Voy a estar Acá Haciendo Bueno lo mismo Peleando 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 Y cuando yo esté satisfecho Que diga Bueno ya Tengo muy buenos encantamientos Voy a ir Me voy a hacer pociones Cuando me termine de hacer pociones Vamos a ir por el dragón Y bueno Y también voy a tradear Para Para que me den Esa sender pez Y con eso Poder hacer los ojos Del ender Así que Nada eso Y como pueden ver También tenemos El toque de seda Así que podemos picar esto Y nos va a dar el cofre Así que bueno eso Espero que les haya gustado el video Y nada No se olviden de Comentar Dejar su like Esas cosas Nada Nos vemos en el siguiente episodio De Este maravilloso mundo Nada Nos vemos gente Espero que les haya gustado Chau chau Ah mira Acá puedo dejar todas las cosas Que no me interesan A la hora de pelear Y después las junto Muy bueno Chau gente